¡Gracias! ¡Gracias! Habla al pueblo de Dios, infundiendo esperanza, infundiendo ánimo, fortaleza, a un pueblo que sufre el deshierro, la persecución, el aparente abandono de Dios, el aparente. La palabra del profeta es como un bálsamo leída para el pueblo de Dios, porque el profeta no solamente denuncia, también anuncia tiempo de renovación, de cambio, de liberación para el pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!